Otro de los sectores, aquí, del Museo de Armas, en la Ciudad de Buenos Aires. Realmente, te genera impacto. Porque todo esto estuvo en uso, obviamente. Todo en uso. Hay mucho material para mostrarte, para contarte. Esto está ubicado en pleno corazón del microcentro portuño, en la vía de Santa Fe, al 700. Interminable, ¿eh? Interminable.